Sí, este día vamos a llevar a todas las personas que están allá disfrutando de las navidades, las navidades de la coseta del niño, ahí con la coseta, la gente se van a agradecer, que bien, Dios mío, 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 Dios mío No podré enamorarte a ti, no podré enamorarte a ti, por mi viviré, por mi viviré, por mi viviré. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!